Soy una madre que a Dios Yo le pregunto ¿En qué fallado? Señor, respóndeme Si tu palabra a mis hijos he sembrado Y de tu amor yo siempre les hablé Porque hoy de grandes, Señor, te abandonaron Hoy te suplico, Señor, perdónales Señor, sabes que tu palabra Con amor yo la sembré A mis hijos con dulzura De ti, Jesús, yo les hablé Hoy confío en tus promesas Con fe y amor yo esperaré A que un día, no muy lejano Sirviéndote, yo los veré A mis hijos de dios Yo les hablé Y a la iglesia de pequeños los llevé Porque hoy de grandes, Señor, se alejaron ¿En qué momento, Señor, los descuidé? Señor, perdónales, no saben lo que hacen Yo te suplico, devuélveles la fe Señor, sabes que tu palabra Con amor yo la sembré A mis hijos de ti, Jesús, yo les hablé Hoy confío en tus promesas Con fe y amor yo esperaré A que un día, no muy lejano Sirviéndote, yo los veré Yo te suplico, te suplico, te suplico Primeramente Dios Y tú enseguida Primeramente Dios Y tú enseguida Y tú enseguida Primeramente Dios Y tú enseguida El Señor nos unió En plan de vida Y nuestros frutos nos dio En la familia Que son una bendición Que son una bendición Oh, vida mía Oh, vida mía Primeramente Dios Después nuestro amor Después nuestro amor Y tú enseguida Y tú enseguida Son los frutos del amor En la familia Ellos son la bendición Ellos son la bendición En nuestras vidas Hoy damos gracias a Dios Por la familia Gracias a Dios Gracias a Dios Doy por ti Gracias a Dios Por vivir Por ti Mi vida Amén Amén